Este Iron Man me está haciendo ojitos, güey. Pero no la voy a usar, güey. Esta de mí me está haciendo ojitos, pero no para mí, sino para la novia. Se lo regalamos a la novia. Creo que a la novia le gustaría. Alguien role 100 bits y le regalo esta skin a mi novia. ¡Ah, qué buen negocio, bro! ¡Puta, qué ofertón! Compra y regalo. Tres objetos. ¡Listo! Ah, mira, está aquí la novia con la skin nueva y todo. ¡Odo! ¡Ojito! Ya se viene cosplay nuevo. ¡Ay, sí, está increíble! Yo te regalé ese skin para que tú hagas un cosplay de esta mujer. Significa un compromiso total. ¡Rayos! Eso fue rápido, dice Oscar. No sé. 141. Demasiado. ¡Me caí! ¡No, no te caigas! ¿Dónde está? Están aquí afuera, pero... ¿Bajé a uno? Voy. ¿Puedo lanzarme? Creo que sí. Muertos. No tengo vida. Aquí hay un medkit. Hay gente aquí arriba. ¿Bajé a uno? Estoy muerto casi. I need medication. Un rayo de Iron Man. Ahí está. Ahí viene. 63. Le hice un buen daño yo también. Trackeado. Ya, déjame. Va, pinche pendejo. Nos van a... Nos van a entrar hacia arriba. Muerto. Aquí hay escudos. Cuidado, eh. Nice. Nice. Gente, cuidado. Está contigo, cuidado. Otro más. Ah, no, eres tú. What the fuck? No sé ni qué hice, ok. Le llegaste volando. Cuidado. Oiga, nos vieron, eh. Ores tú. Pero, de hecho, hay ambos lados, ¿oíste? Vámonos, porque estamos rodeados. Sí, exacto. No me gusta perder cuando estamos rodeados. Pero puedes volar. Llegale desde el cielo a este, güey. Ok, 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 ok. Merga, es difícil de controlar. ¿Te parece? ¡Ah, muerteto! ¡La cagué! Muerto uno. Muerto dos. Allá lejos había otro. Muerto tres. Nice. La cagué. Mato a todos. Perdón, la cagué. Asesiné a todos. Perdóname, paniqué. Un poquito nada más. Quiero un cofre de Iron Man. Perdón, no enciendo. A ver que vayamos volando. Vamos a donde está gente, ¿no? Sí. Sí, me quedan bien poquitos. Te puedes volar y llegar más rápido. Dambito, paga tu apuesta. ¡Y la sube! Voy. Están cerca, ¿eh? Toda. ¿Están ahí adentro? Están ahí arriba. Sí. Vamos por allá. Vamos. En tres, tengo botas de nuevo. Aquí. Está volando contigo, ¿no? Tengo uno atrás de mí. Seguí construyendo. Ok. Está a un toque. Voy. Bien. Nice. Nice and easy. Vamos a la zona. Let's go. ¿Aquí abajo está? Sí, ya lo ve. Ya lo sentí. ¿Qué? Avisa a esto de que está terminando por acá. Y unos allá. Voy a acercarme. Ya lo ve. 59. 39. Muerto. ¿Otro más? 40. Muerto. Queda uno. Juntos, ¿no? Por aquí. Sí. Juntos, se va. Hasta la próxima se les pide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud. Sí, ya veo. Mira, volando. Oh, ya lo escuché. ¿Dónde? Abajo. Ya lo vi. Muere. ¡Sí, bien! Nice. Nice. Eso necesitabas para ganar, ¿viste? Obviamente, obviamente, obviamente. Nada, esto es gracias al carnalito que estuvo aquí coacheándome y asistiendome. Aplausos. Gracias, carnalito. Sí. 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 Sí.